Esa noche que suena pero resuena mamalón Vámonos señores en esta noche queremos que son un éxito Y los dejamos en buenas manos de los compañeros de trabajo Vamos a bailar esta hermosa melodía Chucho Ponce, si señor, los famosos Jardis de Chinangla El Poblano Venga sabroso, venga la cumbia Esta noche le ven a hacer matrimonial Chiqui cha, chiqui cha, baila la cumbia perro El que suena mamalón Venga la cumbia Vamos a bailar señores Venga la famosa Santa Fuerte El Poblano Venga la famosa Fray del Gatos Venga la famosa hispana Venga el famoso Venga el famoso Venga el famoso Miguel Sabaneta Con la disesora meseta Con la gente de sonido fariseo Son Miguel Sosca El Poblano El Poblano El Poblano Venga el sabroso Venga la famosa de San Antonio Viva acá Y nos acompaña en los famosos temerarios Venga la famosa de San Antonio Venga la famosa de San Antonio El Poblano Danuras el doño El famoso Huicho Venga la famosa de San Antonio Venga el famoso Chunda, pa' el perro ya no se agumana Venga el famoso, pa' el famoso Chesteroso, pa' el famoso Coli Barney, Chiquen, Coquen, Daiso, que suene, que suene mi chica Venga el famoso Chris, pa' el famoso Chas, con grabando esa noche Puro, mero, puro, perfectaño Vamos dice, para la famosa organización Un, acá, con dos Venga los famosos Gachonos, esta noche Le damos un saludo para mis hermanos Gachonos Venga los famosos Venecen, Juan Lito Imperio Venga el famoso Mamá, mi hermosa Maña Venga el famoso Pequeno Junior de Soskla Venga el famoso Pacquiao, el famoso Gota Gota Los famosos Salihueñas Uno, de dos, de tres, ¡cuá! Cumbia, cumbia, cumbia Vuela la cumbia Franco dice ¿Cómo? ¿Cómo? Esta noche Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Venga el mamalón Titanón, ¡venga el mamalón! ¡El que suena mamalón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella los famosos temerarios, temerarios, temerarios! ¡Ponga la banda enemigo acá! ¡El famoso Mario Teme! ¡Ya no se ve! ¡Puro pero oscuro temerario! ¡La banda más vieja! ¡Me conozco desde 1987! ¡Hasta los abuelitos son temerarios! ¡Brango dice! ¡Venga la tumba! ¡Esta noche así lo dice así no buena! ¡Así lo hace de bonito! ¡Pumna! 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 ¡Y te lo dice! ¡Chucho Ponce! ¡Y Gerardo Chique! ¡Cómo dice! ¡Chucho Ponce! ¡Y te lo dice! ¡Chucho Ponce! ¡Y Gerardo Chique! ¡Ya! 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 ¡El poblano! ¡Venga sabroso! ¡Pisando se dice desde Nuevo México a Puebla! ¡Para la banda de Coronango! ¡Gando se acompaña la gente de Sosna! ¡Gando se reporta! ¡Gando la gente se lo que yo vivo acá! ¡Esta noche es para el famoso Fabio! ¡Eh! 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 ¡Pal mamá! ¡Somori Gori! ¡Pal mamá! ¡Sombrillanero! ¡Sombrillanero! ¡Pal famoso Chuto! ¡Vámonos! ¡Y le dirían que me querían! ¡Venga mi compadre, la mamá de Santa Puerta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sampira! ¡Perro! ¡MK! ¡M disruption! ¡Wámonos! ¡Vámonos señores! ¡Vienen los compañeros de trabajo! ¡Venga Crimea! ¡Vamos a bailar un estreno! ¡Esta noche! ¡Vota la banda! ¡Y que suena mamalón! ¡Vamos dice! ¡Venga la cúmica! ¡Vamos a perder sabroso! Esta noche estábamos en la caña fumando mota Cuando vimos un señal Se dejó ver toda la frota Para los famosos ¡Vatos! ¡Locos, locos, 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 locos! Porque la banda de Sosca le gusta Esta noche El grito del sabor de los huevos Esta noche Vamos a perder sabroso escucha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la bandera con las manos en el aire! ¡Viene mamalón! ¡Viene mamalón! ¡Viene mamalón! ¡Viene mamalón! ¡Viene mamalón! ¡Venga los famosos cachonos! ¡A pinches cachonos! ¡Y su mano! ¡Viene mamalón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Viene mamalón! ¡Viene mamalón! ¡IB warum! ¡Viene mamalón!